Luches No, no No, no No, no No, no No, no Ya le está Si por eso le hablé porque me acordé Ahí está Se me va el peluche Vaya, ahí está el peluche que yo no me había prometido aquel día Ahí está el gatillo Hoy sí ya nos vamos a ir Hoy sí yo no, ya me voy No hombre, es que vamos a ir a comprar un chorro Vamos a ir a comprar un chorro ¿Quiénes se fregó todo lo que hicieron? ¿O qué? Pegadotas lo han dejado No O sea, para mientras llevan el nuevo día que con pegadotas lo han dejado Va, crea No, pero está bueno Ahí está, ve Ay, no vas a dormir toda la noche con ese peluche No, no, ahorita Ay, llona, llona, güey No, 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 no Llona No, no Ay, llona, güey No, 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 no Agarrá malas a mí primero No, no, no No, no, no No, no No, no Llona Vení, Llona Ay, ¿dónde está Llona? Voy a decir Abrí la puerta Mamá Llona le va a decir Ya puso bien rojo Y eso que no ha venido a mi mamá Pero es cuando venga Que venga A usted le gustó una jirafa No, hombre Bien rojo se puso Llona No, pero ya se le ponen los rojos Ya le fueron los colores ¿Qué es? 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 Ay, sí Ya se volvió a poner rojo No, ya me lo había prometido Ya me había dicho Que este día me lo iba a dar Sí Pobrecito No lo hubiera traído No, pero Está bonito el gatito Sí, está bien Un tigre Un tigre Un tigre Un tigre ¿Te parece a vos? No, caché Te va Oye, así es para pasar Ay, yo, Nacho No, no No, no No, no Hermano Llega el hermano No, hombre Parece a José Lito ¿Te parece a vos? ¿Cuál parece? En las rayas Nada más Porque No, no En los cachetudos Oígalo Oígalo Hasta en el pueblo No, más bonito el tigre Bien, quizás sí No, el chino es de pared No, el chino es de pared en la nariz Primero decían que era Yona Después de José Lito Hoy es el chino De todos Te va a acordar toda la noche Yona Chino ¿De qué José Lito? Ya, ya, ya Ya como llama Ya, ya, ya Ya siento esta vibra yo Como es el padrino ¿Puedes bailar música a disco? ¿Puedes bailar música a disco? Vamos a ir el viernes a bailar Vamos a ir el viernes a la disco Vamos a ir los cuatro Yona también quiere ir También que vaya con nosotros Vamos a ir a la disco ¿Cuánto? El viernes A la una Para que venga como a las cuatro No, te vamos a quitar a la Allí vas a ver, papá Allí vas a ver cómo está el toco Ya vas a ver Ya vas a ver quién es el dulcero Mírame Sí No te vayas a rajar Allí ¿Cómo que me voy a rajarlo? No, pero que no es que se raje Pero de que va a venir tarde Tenemos que decirle Le van a dar Juanca Paseca Ahí está Juanca Monella ¿Cómo estamos? Viernes a las dos Después de ayer, de verano Agua hay que avisarte Agua hay que vengar Sí, dígale a la una Para que venga como a las cuatro O cinco de la tarde Y tenés que venirte a pie Para que venga más Yo cabal a la hora ¿Querés que me venga a pie A caballo? No, tenés que venir En burro En burro Tienes que venir Si ayer el día viernes El día solo Pues si es que eso es mejor Porque así vamos a tener Más espacio para nosotros Pero José te voy a decir Que si me jala Una, tres, cuatro moraditas Te vas a encabronar Ahí nadie Te vas a quedar bailando solo No, mirame Es que yo voy a bailar No voy a buscar a nadie Pues tú vas a tener que bailar Con Marcos Los olitos Ahí hay un montón de espejos Mira Para que yo le haga Pero lo haga Ya te pate Y bueno Lucha la muchacha Vieron cómo le hacen Ahí ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Tómale tuya Tómale tuya Tómale tuya Deja la caballa de la iglesia No, de la caballa Deja de de Espejo El otro, el otro, el otro... Hijo de pucha... Ya la vemos. Menos mal, menos mal que la agarra con la mano izquierda. Ya la vemos. La mamá está teniendo el pujuchudo ahí. Ya ha sido el pujuchudo ahí. ¿De qué? ¿Qué ha sido el pujuchudo? ¿El qué? Es que habla bien. ¡Ya está entendiendo! Es pujuchudo, pujuchudo. El 10 de los dos, le ha otorgado el 76 de los dos, vaya, vaya, vaya. Y el que él se lo ofreció, dice, y le costó sacarlo de una máquina, dice, por qué. Estaba echando coras y coras y coras y nunca salió, en la última salió. Yo para, para tocar uno, ya no te saco uno, yo te uso los tíos y vienen tres. Ya lo vamos a llevar a una maquinita, vamos a ver si es cierta. En un solo tiro vienen tres. Si lo crees. Él, el chino y yo. No, si lo crees, es un aburro. No, no, no. Te voy a contar una vez, oye, te viene. Un humo con mi puñado allá, sube el pan. Solo matías la mano y ya lo vas a agarrar. Oye, no puedo, que te voy a apuntar. Tiene que ser una cora, un dólar. Dime pues, viene mi sobrina y me dice, le digo yo, mira hija, te gusta hacer roles. Tío, está bonito, te vestí los quereles. Dime, dame la cora. Es que lo saca, todavía dudando ella. Y hasta los ojos de Dios, que no me estoy mintiendo esto. Ella dudando todavía, que no le vas a sacar. Dándole a tu cora, que no vas a sacar. Que me de la tu cora, que vas a tener en tu mano. Un caballo, como ya tengo el cárcel, en esa cuestión. Me estampo la tu cora, la máquina. Un caballo, buscando, buscando. Cuando ella lo tenía bien. Y el caballito, le cae encima el reloj. Vaya hija, tomarlo, aquí está, vele. ¿Qué? Así se lo digo, ante Dios, que no le estoy mintiendo. ¿A que usted ni imanes o no? No, es que es verdad. Es verdad, yo no miento. Hasta mirada, es que oye. Tengo que llevar a Joselita una máquina a ver si es cierta. Te tiene que llevar a una máquina. ¿Sabes cuántos peluches a que yo? Yo no le voy a mentir. ¿Con la misma cora? Como, como, hombre que soy. Y ante Dios, alimento. Yo llegué a sacar casi dos mil peluches. ¿Qué pasó? Se los doy a un chero para que le vaya a vender. Me llegó con la hora de ir que Dios que se los habían ganado, que se los habían hueviado. ¿Y el chino ya han dormido? Tanta faja que habla Joselita. Vamos a aplazarnos y se va a convencer. ¿Para qué vamos a ir a aplazarnos? Aquí hay cerca de esa. ¿Cómo no? ¿Hay en Plaza Centro o ahí? Allá ven. Pero ahí está el reloj. No importa. Ajá, no importa que sea el reloj o lo que sea. Es que Tigre le sale. ¿Por qué me quieran creer? La primera regala que tenga nos venimos. Las primeras dos horas que pierden nos venimos. Es capaz que hasta el truchero se viene el gargante a la máquina. Ajá, no importa. Me creemos. Me creemos que apagamos. ¿Y qué pasa ahí? Ya vivo ahí para que el trabajo. Yo te he soñado mucho. No lo sé. Los malditos pasan las cosas. Pues si, pues vamos a buscar el dueño. Cuando no está el dueño, no está a jalar y jalaran. ¿Quieres vamos, pa? No, un día de esto vamos a ir. Vamos a abrir, así como lloramos. ¿Qué pasa en la duda? Pero del primer tiro tenes que hacer 3. No, para que te haga la duda. Ajá, sí, porque dijo que de uno se acaba 3, hija. De uno se acaba 3, hija. Vamos a ver si es cierto. ¡Suscríbete al canal!